La cubomedusa, la criatura más peligrosa del mar. Esta medusa se halla en las aguas tropicales australianas. Un envenenamiento severo se ha asociado con 67 muertes en Australia por lo menos. Los últimos 12 fueron niños. Todas las muertes suceden dentro de los primeros 5 minutos después de la picadura, secundadas por toxicidad cardíaca directa. El envenenamiento fisiológico se anuncia con un colapso o muerte súbita dentro de los primeros minutos de la picadura. Los efectos cardiovasculares incluyen hipertensión, hipotensión, taquicardia, contracciones cardíacas disparejas y arritmias. Hay reacciones de hipersensibilidad tardías y esto ocurre en por lo menos el 50% de los pacientes y manifiestan eritema plurítico en la zona original de la picadura, 7 a 14 días después del piquete. Manejo del paciente Asegúren bien al paciente, proporcionen analgésicos orales como paracetamol. Aplique cantidades generosas de vinagre, que es ácido acético, en todos los lugares visibles de las picaduras para inactivar todos los nematocitos no descargados. Los nematocitos son células que pican. No aplicar vendaje de inmovilización a presión, pues esto puede provocar un envenenamiento fisiológico. Llevar a los pacientes con dolor a primeros auxilios y con síntomas fisiológicos al hospital. Llevar a los pacientes con dolor a primeros auxilios y con síntomas fisiológicos. Llevar a los pacientes con dolor a primeros auxilios y con síntomas fisiológicos. Llevar a los pacientes con dolor a primeros auxilios y con síntomas fisiológicos.